Muy buenas noches, bienvenidos amigos y amigas, una semana más con ustedes, hemos dejado atrás ya la Semana Santa, semana de pasión para muchos, para la economía española, por ejemplo, para el Sporting de Gijón también, en fin, luego hablamos de ello también, de ese asunto y de otros que son actualidad en este día, les vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados inmediatamente, recordándoles a todos ustedes que tras dejar atrás esa Semana Santa, pues estamos emitiendo ya para Oviedo y para Gijón también de forma abierta, ya no solo en Telecable como hasta ahora, siempre estábamos emitiendo en Telecable, pero ahora además en Oviedo y en Gijón nos pueden sintonizar ustedes en el Canal 66, en cualquier instante, esperemos que así lo hagan y que no se pierdan tertulias como esta que iniciamos ahora mismo con nuestros invitados, Fernando Guerra en primer lugar, ¿qué tal Fernando? Bien, bien, bueno, contento de que por fin podamos estar digitalizados, lo que en realidad era un proceso de justicia que se suspendió por los caprichos de ciertos políticos o por los intereses particulares y entonces pues eso obliga a ser más cauteloso y a más seguroso y a ser más consciente de que no podemos hacer, como presentador de este programa, que tiene el mundo por montera, porque si ustedes lo ven, pues en la presentación tiene el mapa del mundo por montera, encima de, en cambio nosotros tenemos ese blanco, entonces estamos en el blanco, en el ojo del huracán, el ojo del huracán y entonces hay que andar con cuidado, o sea que, pero vamos, si queremos, si bien no conocemos perfectamente los límites de lo políticamente correcto, en cambio no tendremos ningún empacho en rebasarlos. Como decía el Groucho Marx, tengo unos principios, pero si no le gusta, puedo traer otros. Bueno, Gustavo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, efectivamente. Buenas por la televisión digital terrestre. Bueno, ahora tiene un canal más que añadir a esas vigilias nocturnas que tiene Gustavo Bueno, televisivas y de internet y esas cosas, ¿no? Tiene gustos un poco, bueno, no sé si extraños, oye, cada uno, pero sigue viendo algo, bueno, a Chávez no, porque ahora no hará programas, me imagino, ¿no? No, pero hombre, hay que seguir las televisiones para ver... ¿Y qué ha tomado el relevo ahora de la televisión venezolana a qué ha tomado el relevo en el caso de Gustavo? Sí, sí, ahora, ¿qué es lo que ve? No, no, yo sigo viendo la televisión venezolana, a veces veo las de otros países, hispanos, televisión en español, Rusia Televisión, que está bastante bien también. Rusia Televisión, pero eso no será en español, ¿no? Sí, claro. Ah, sí, en español. Sí, sí, claro. Sí, porque las venezolanas y Chávez estarán en negro continuamente hasta que se repongan. No, últimamente están poniendo muchos documentales porque además, pasado mañana, el día 11, se cumplen precisamente los 10 años del intento de golpe de estado del 11 de abril del 2002, que menos de 72 horas después devolvió a Chávez otra vez al poder. Y entonces, pues claro, es una... Siempre que hay un 11 de abril hay un 13 de abril, y entonces con esos eslogans, pues se está llenando estos días. Bueno, él está ahora preocupado en luchar contra el cáncer y hasta le hemos visto mucho más creyente de lo que parece que hasta ahora era, ¿no? Bueno, no, en las últimas semanas es portentoso el número de invocaciones, no ya cristianas, sino católicas, que está haciendo. Lo cual seguramente tiene que ver con un recrudecimiento general, después de la Semana Santa, pues de la devoción católica en todo el mundo, en la propia Cuba después de la visita del Papa, y que probablemente, como yo no me creo que haya estos fervores tan de repente, pues esté funcionando de trasfondo un cierto modo de responder más o menos consciente al avance islámico por parte de la ciudadanía, al margen pues de los exaltados y creyentes que hay en todas las cosas, pero sí que es sorprendente ese recrudecimiento. En el caso de Venezuela, seguramente al margen de que Chávez parece que tiene miedo a tener que despedirse del mundo de los mortales, debe tener más confianza y fe en las estructuras organizadas de la Iglesia Católica, pues que en la santería y que nuestro montón de ceremonias es que también le han hecho conjuros y le han hecho advocaciones para ver si mejora en su salud, pero probablemente lo que no haga la medicina cubana y los cirujanos españoles pues no se lo haga a nadie. Bueno, en las últimas horas hemos conocido que ese nuevo recurso que el presidente de Foro Asturias había presentado solicitando que se anularan 331 votos de ese CERA, ya decíamos que el nombre es curioso, el Censo de Residentes Ausentes de Asturias, o como lo quieran llamar, el CERA. Bueno, en cualquier caso eso se ha rechazado. La Junta Electoral Central ha decidido que no hay forma de saber de esos 331 votos cuántos correspondían a cada candidato porque ahora se han mezclado todos. No se podrían anular, vaya, no se podrían quitar esos 331 porque están mezclados con el Oriente y con el Occidente que es a donde pertenecían. Ahora solo le queda otra opción y es acudir incluso a instancias más altas, parece que eso va a ocurrir y veremos a ver si en un futuro se le diera la razón qué es lo que podría ocurrir aquí, porque cuando eso ocurra probablemente ya habrá presidente del Principado. No, no, no. ¿Tú crees que se da tan rápido? No, no, es que no se puede constituir la Cámara hasta que no esté resuelto el asunto este, en principio. Seguro, esa es una información. Quiero decir, yo creo que aquí hay una gran voluntad de desinformación, pero los plazos están precisamente previstos por la ley de manera que tenga que resolver el Tribunal Superior de Justicia en tres días y luego si se recurre al Constitucional, que será lo que probablemente tengan que hacer si no se resuelve, pues tienen 15 días para resolver. Entonces hay un plazo de 37 días, etcétera. Otra cosa es que todos los partidos quieren meter prisa, pero yo creo que aquí se está viendo una gran trama mediática de confusión en este asunto. Correcto, pues puede ser. Bueno, ahora, cualquier cosa, ¿eh? Es decir que... Sí, sí, correcto, puede ser, puede ser. Doy más, desde luego, más fidelidad a la palabra de Gustavo Calo de los medios. No, 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 que yo tampoco me fío, es decir, que no lo sé. Yo en los medios lo que leía en este mismo día es que tras esta decisión, fuera la que fuera, y sobre todo como en este caso se rechaza, se van a proclamar ya los resultados definitivos y a partir de ahí comienza todo el proceso. Bueno, pues probablemente. Otra cosa es que una vez constituido hubiera un veredicto en contra. De cualquier modo, la decisión hoy es la previsible y el asunto huele muy mal, porque en el momento del escrutinio ya los representantes de foro advirtieron que no se mezclaran esas papeletas contaminadas con las otras. Y aquí mismo. Claro, con lo cual la anulación tendría que ser de todo el voto del censo de gente ausente y tendrían que tomar serias medidas contra aquellos funcionarios o empleados públicos que habiendo sido advertidos prevaricaron y además jueces, etcétera, que prevaricaron al tomar aquella decisión. Porque la decisión que dicen aquí es exactamente lo mismo. No, es que siguieron las situaciones del presidente de la mesa. Sí, sí, pero es que ahí está todo ya enmarañado y como en el intermedio hemos sabido, porque salió en la prensa hace unos días, que se ha conocido cómo en Baleares se compraron votos de argentinos en una fiesta. O sea, esto que está sucediendo aquí, a margen de que sean pocos votos y a margen de lo que suceda, es algo muy oscuro y muy sucio y que permite sospechar que los pucherazos del cera, etcétera, pues han sido la moneda corriente. Sí, yo me acuerdo en la noche electoral cómo Gustavo Bueno y yo coincidimos, cuando todavía no se sabían resultados definitivos, coincidimos en que el sistema que se estaba utilizando, sin saber todavía votos concretos, que se estaba utilizando desde tiempo atrás, con los estos de, que vamos, hay que darle cera, vamos, aquí hay más cera de la que arde, porque este censo de residentes ausentes, que es una contradicción intermini, porque o eres ausente o eres residente, bueno, esto es como la memoria histórica o una cosa, o pertenece a la memoria, que es lo que se recuerda, o pertenece a la historia, que son los hechos constatados, ¿no? Pues aquí, los ausentes residentes, tanto Gustavo como yo, en la noche electoral dijimos que era un pucherazo que venía desde muy atrás, porque era una forma facilísima de manipular votos a favor del que en ese momento se encontraba en el gobierno el que manejaba el cotarro, ¿no? Y entonces, para que los televidentes que a lo mejor no saben cómo es el sistema, estos votos llegaron por correo certificado en vez de hacerlo a través de la oficina consular, y por correo certificado a mí me han llegado cosas en las que el funcionario me dejaba en el buzón del portal, no encontrándose en su domicilio a tal hora, y yo bajar de mi casa y ver más de una vez, y de dos y de tres, un certificado, a lo mejor una multa o recoger algo en correos y tal, donde un funcionario certificaba que yo no había estado en casa cuando no me había movido del domicilio, simplemente por llamar al timbre o no subir a entregarme el paquete. Entonces, como sabemos que el correo certificado no es fácil de, perdón, no es difícil de manipular, pues el procedimiento adecuado que será el de la oficina consular se obvió, y entonces aquellos povos trajeron estos lobos. Sin echar la culpa a correos. No, 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 digo que se puede, no, es un ejemplo para decir, un ejemplo que se puede. Sí, pero que te quiero decir, que el que tenga que ir por vía consular es para que el consulado garantice y asegure que el que está votando es esa persona, porque si no volvemos a la situación anterior, en la cual votaban muertos, votaban unos con fotocopias de carnes de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo voy al segundo plano, este es el primer plano del pucharazo, el segundo plano es el del sistema, será legal, pero no es legítimo, y me explico, ¿qué hacemos cuando elegimos a nuestros representantes políticos? Elegimos administradores de nuestros bienes, elegimos a las personas a las cuales les dejamos un dinero para que lo inviertan en sanidad, en educación, en infraestructuras, en muchas cosas, y yo me pregunto, ¿por qué diablos tiene el derecho de decidir sobre los médicos de Asturias, la enseñanza de Asturias, las carreteras de Asturias, la televisión de Asturias, un español, un jijones, un avilesino, que lleva 42 años en Bruselas, pero que sigue con la nacionalidad española, que está empadronada en Bruselas, y que tiene el derecho de decidir sobre nuestros administrados en el plano local, eligiendo concejales y alcaldes, en el plano regional y en el plano nacional, eligiendo diputados. Y lo gracioso es que, en cambio, y con razón, permitimos que los extranjeros residentes en los municipios españoles no participen en las elecciones generales, pero sí en las municipales, porque además es coherente, porque el alemán que vive desde hace muchos años en Fuengirola, está utilizando los servicios públicos de Fuengirola, la sanidad, la educación, las carreteras, todo eso, entonces elija a los administrados. ¿Por qué diablos está en manos de unos residentes el futuro gobierno de los que vivimos y cotizamos aquí? Otra cosa es que estés, bueno, viajando, eso cae de cajón que se entiende, el que está transitoriamente fuera de la localidad asturiana, pero está empadronado aquí, y entonces sí que mantiene los derechos porque cotiza a la soberanía social aquí, porque paga los impuestos en España, etcétera. Es el problema, será legal, pero es totalmente ilegítimo, no sé quién fue el listillo que permitió, seguramente por mantener los vínculos, los lazos, como una especie de apariencia nacionalista, de niego nacionalista general, de que como eres español en Caracas o en Bruselas o en Marrakech, todavía te vinculas más a la madre patria si te permitimos votar, pero permitir votar es permitir gobernar, y permitir gobernar es que estos van a ser los que van a decidir sobre los que nos manejan a nosotros, que vivimos, trabajamos y cotizamos en Asturias. Entonces, yo creo que había que cambiar el sistema, bueno, como todo el sistema electoral de participación representativa, en la que nunca elegimos al alcalde, nunca elegimos al presidente principado, y nunca elegimos al presidente de gobierno porque elegimos concejales que ellos se lo arreglan, elegimos diputados provinciales que ellos se lo arreglan, y elegimos... Y como todo esto tiene la consecuencia, y con esto acabo, de que va a elegir el gobierno de Asturias, digo yo que si UPyD va a apoyar al PSOE, ¿para qué coño se marchó del PSOE? Y si Foro va a apoyar al PP o el PP a Foro, ¿para qué coño se fueron del PP? Y todavía más, ¿de qué manera se puede explicar que UPyD vaya en contra de Foro y del PP cuando tiene grupo parlamentario propio? Gracias al diputado de Foro, que es todo un sin Dios, como decía aquel de la película, parece que no es poco, ¿no? Bueno, aquí la contradicción está, al margen de que deban votar o no votar esos residentes, o en las condiciones que sean, porque si están los consulados por medio, ¿por qué los consulados no abren una mesa electoral el día, como se hace, como hacen otros países hispanoamericanos cuando tienen elecciones o europeos, que se abren en los consulados mesas electorales y hay colas incluso de nacionales de estos países que votan a distancia y que se transmiten en tiempo real los datos, no hay que esperar ni tres días ni historias, y ni cabe la posibilidad de la trampa del voto este, de la saca de votos, de los 300 votos llegados de repente, porque claro, dicen que han llegado 4.000 votos, hombre, las cifras anteriores que habían dicho es que solo habían esta vez rogado el voto 3.000 personas, con lo cual la cosa es todo muy poco transparente, muy poco transparente, y en este sentido, la revisión del CERA, no hay que olvidar que quien hizo esta modificación última fue Pepe Blanco, el antiguo ministro socialista, porque en el caso de Galicia el sistema anterior favorecía al parecer al PP, mientras que en Asturias favorecía al parecer al PSOE, porque existía el CERA, se fomentó tanto los centros asturianos y viajaron tanto los presidentes anteriores a recolectar votos por uno y por otro, desde el momento en que los votos del CERA han bajado ya, los viajes a las Américas han ido a menos. Casco sí que se movió por lo visto, pero claro, le dio servir para bien poco, porque la inercia del voto, al ser votos que están muy dispersos y que son muy cautivos de las relaciones preexistentes, produce lo que produce. Yo creo que el sistema electoral en general es una cosa que está por revisar, el sistema de las tres circunscripciones en Asturias es algo también de cachondeo, impuesto en su momento por los ideólogos socialdemócratas alemanes, con unos cálculos que luego resultaron ser los contrarios, etc. El asunto está totalmente vidrioso, pero aquí nadie se pone de acuerdo, porque como unas veces interesa a unos, otros a otros, y ahora parece traer a la prensa que tanto PSOE como PP están dispuestos a volver de nuevo a reformar los votos del CERA, claro, al favor coyuntural que ellos quieran ver, que es decir, sin una perspectiva de unos años vista y de intentar resolver la ley electoral con todos los desajustes que tiene y que sin duda, en algunos casos tienen que mantenerse así, que es decir, que la representación por, tanto en las circunscripciones nacionales de un mínimo de diputados o de senadores por cada provincia, para equilibrar los lugares que tiene más población, porque claro, en el caso de Asturias, la introducción de los 80.000 votos teóricos del CERA, que es un factor que afecta muchísimo, es un 10% prácticamente del censo. En esta misma casa, en la tertulia del miércoles, cuando planteábamos el mismo argumento que expresaba Fernando, de cómo es posible que quienes no residen en Asturias al final vayan a decidir quién gobierna en Asturias donde ellos no residen, pues... Y no cotizan también, porque el concepto americano de contribuyente es muy importante, perdona que te corte, porque el concepto español o inglés de súbdito y de francés de ciudadano y de americano contribuyente, en España no sabemos muy bien si somos súbditos, que lo somos de un rey, no sabemos bien si somos ciudadanos, en el concepto francés de portadores de derechos, o no sabemos si somos muy bien contribuyentes en el sistema americano. Yo soy muy partidario del sistema americano de contribuyente. Ya sé que es un poco antidemocrático con los que tienen menos, pero el voto no es censitario como en la época de Roma, en el que tantos votos tenías, o en la español del siglo XIX o tal. No, no, lo que me parece del todo sensato es que si no vivo en España, no contribuyo en España, no pago impuestos y no pago los sueldos de mis ingresos de los políticos, ¿por qué diablos voy a intervenir yo en su elección? Pues decían los dos invitados que, ¿quiénes somos para quitar ese derecho a quienes tuvieron que marchar de Asturias por razones políticas o económicas? Somos justos los que vivimos y manejamos con nuestro dinero nuestra casa. Precisamente el argumento es el contrario, son ellos los que no pintan absolutamente nada. Y en cambio, esos derechos sí se los reconozco yo en el país en el que estén cotizando. Si un español, de donde quiera que sea, está en cualquier parte del mundo pagando impuestos, tiene derecho a elegir a los que manejan ese dinero, porque es el propio concepto de político de la red pública, el que maneja las cosas de todos, el que lo hace con el dinero de todos, el que es elegido por todos. Es la base de la democracia. No ponemos al más listo, ni al más guapo, ni al que mejor nos cae. Ponemos aquel que va a hacer con nuestro dinero las mejores cosas para todos. Es el concepto de la pura política. Entonces, el asturiano, sea vilesino, o el de Cuenca, o el de no sé dónde, no entiendo cómo no hay una circunscripción única nacional para elegir el presidente del gobierno, porque es el presidente del gobierno español. De manera que, lo sea, el que más votos saque populares, y si no lo puede, una primera vuelta, una segunda. Pero no el que esté elegido por diputados, que elegimos nosotros en circunscripciones, en las que el voto de un ciano, según sea de la Asamblea Majorera, es decir, según esté viviendo La Palma en Ceuta, o en Hospitaleto, en Barcelona, o Madrid Capital, genera su capacidad de representación es menor, porque para sacar un diputado, para sacar un consejero, para sacar un concejal, necesita más votos, pero muchísimos más, en unos que en otros. Y se producen desigualdades e injusticias, como las de Izquierda Unida, o Unión, Progresión y Democracia, que tiran votos a la basura porque tiene circunscripciones en todo el territorio nacional. Y, en cambio, Esquerra Republicana de Cataluña puede mandar en un gobierno tripartito, que a su vez manda en el gobierno de la nación con 380.000 votos. Esa es la democracia más falseada que existe, en la que, cuando se dice un hombre o un voto, mentira, un hombre o un voto, pero el mío vale más que el tuyo, porque necesito 100.000 y tú 4.000 para generar representación. Lo de las circunscripciones provinciales no se explica con cuestiones territoriales conviviendo con el Senado. Si el Senado es el órgano de representación territorial, ¿por qué diablos tiene que haber circunscripciones provinciales en el Congreso de los Diputados? Tantos diputados sacas como porcentajes de saques de votos en las elecciones generales, en todo el territorio nacional. Y ahí yo tengo mis dudas si dejaríamos votar o no a los españoles residentes en el extranjero. Yo me inclino que no, pero bueno, podría ser discutible, pero en el caso sangrante, vamos, que no se resiste, es en las locales o en las autonómicas. ¿Por qué un fulano hijo de españoles que mantiene la nacionalidad española en Caracas puede estar votando el alcalde o el concejal que me va a manejar a mí la cuestión cultural en mi ciudad o quién va a venir de cantante en el verano o si gastamos más o menos unos fuegos artificiales? Que decida sobre los fuegos artificiales de Caracas, ¿no? Bueno, pero los vínculos históricos. ¿Te olvidas que en Oviedo estás como América en Asturias? Pues que ven a votar, que ven a votar, que ven a votar si tanto dinero tiene. Las heridas de Asturias pertenecían al censo de residentes ausentes y de sus papás, que en el fondo está la esperanza de los fracasados que no fueron indianos y que no fueron a hacer las Américas y que se quedaron en el terruño, pues que esperan que con esa adulación al indiano, pues manden algún dinerillo de vez en cuando, o vengan algún día de vacaciones y hagan algún gasto. Es una cuestión de adulación y de sumisión. Porque en el fondo, el argumento que tú dices de los que pagan, es que si aquí nadie paga impuestos, hombre, con 100.000 para... Y porque con ese criterio no tendrían por qué votar los 5 millones de paraos, esas cosas. Claro, con el criterio que ha dicho Fernando, si solo paga el contribuyente, pues... No, pero el parado también es contribuyente, pero negativo. Es decir, a la ciudadanía le sale de volver. Bueno, te he hecho... Ahora, de cualquier modo, claro, tú ya has avanzado muchísimo, has reclamado que haya un régimen presidencialista, ¿no? Vivimos en un reino. Al reino se le vota. Viene impuesto constitucionalmente. Y entonces, lo demás, pues son cuestiones ya de detalle democrático, y no nos lo vamos a creer. Al fin y al cabo, pase lo que pase con la resolución de... Poco va a variar lo que sucede en Asturias y en España con la que está cayendo y con la que viene. Es decir, ¿qué más da que en Andalucía no gobierne el PP, aunque hayan ganado más votos, si probablemente tengan que intervenir el gobierno central las finanzas y las cuentas y la gestión, o si probablemente haya que intervenir el sistema autonómico en general para devolver un cierto orden y racionalidad económica a la marcha de la nación? Porque lo que está claro es que, aunque aparentemente parezca que se ha hecho mucho, todavía no se ha hecho nada. Desde el punto de vista de quienes están preocupados por la deuda española, pues sí, las medidas que se han tomado son sólo el preámbulo. Todavía no se han cerrado instituciones duplicadas, todavía no se han creado mecanismos al revés. El secesionismo está cada vez más exacerbado. Lo gordo, pero van a tener que hacerlo, porque si no nos van a intervenir. Esta semana parece que va a ser clave en ese sentido. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todavía, como somos víctimas de la propaganda desde hace mucho tiempo, la mayor parte de los españoles todavía no se han tomado en serio la situación que estamos atravesando. Cuando se habla de Grecia parece que no va con nosotros, o cuando se habla de la crisis en otros sitios. No, no, si es que todo el mundo está empezando a conocer y a ver que están cambiando las cosas, pero los cortes radicales todavía no han empezado. ¿Por qué? Porque por ahora las instituciones superabundantes siguen todas funcionando. Todavía en el mes de enero, sorprendentemente, ya estando Rajoy gobernando, apoyaron una partida de unos 50 millones de euros para un montón de ayudas a la cooperación, que vale la pena leer. Ha salido la prensa estos días, por ejemplo, 300.000 euros para resolver conflictos con los hipopótamos, en Guinea-Bissau, no sé dónde. No lo creo, no lo creo. No, no, literalmente, así. Resolución de conflictos con los hipopótamos, 300.000 euros, así. Pero 25 páginas de Boletín Oficial del Estado, que eche la cuenta, unos 50 millones de euros. Claro, eso está adjudicado en enero, con lo cual todas esas ONGs que están viviendo de resolver conflictos con hipopótamos, o de empoderar a las niñas en los campos de refugiados en Palestina, y cosas así, o a, y bueno, y... Sí, la cosa más inverosimente. Cosas que la realidad supera la afición, uno lo lee y no se lo cree. Todas esas ONGs todavía van a cobrar este año. Es decir, con esos 50 millones de euros, pues échale ahí otros miles de puestos de trabajo supernumerarios. Dicho de otra manera, que todavía no ha empezado el recorte. Todavía siguen existiendo... Sí, se ha hablado de recortes, pero no han empezado en serio los recortes. Y los recortes tienen que pasar por cerrar universidades, por cerrar defensores del polo autonómicos, por cerrar tribunales supernumerarios, por cerrar televisiones públicas autonómicas, etcétera, 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 pero cerrarlo radicalmente. Sí, es verdad que lo público, vamos, lo privado se ajusta mucho y se queja poco. Y lo público se queja mucho y se ajusta poco. Y decía mi sobrino el otro día, con respecto a la manifestación, es que se están recortando derechos de los trabajadores. Y le decía yo, y lo que se recortarán, pero da igual quién gobierne. Porque la historia fue a la de la... le conté aquella historia de Faraón y José, el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Como ahora no se da historia sagrada en los colegios, no lo sabía. Creyendo que historia sagrada, que era contar la historia de Dios, en vez de contar cuentos de estos que, de los sueños de José, que el Faraón soñaba con unas vacas gordas y 7 vacas flacas, y decía el que le tradujo que soñaba con 7 años de abundancia y a los que seguirían otros 7 años de sequía. Y que soñaba, entonces decía, ¿qué hacemos? Bueno, pues guarda el trigo de... era inventor de la economía, ¿no? Guarda el trigo sobrante, los excedentes y mete los hilos para cuando vengan las vacas flacas. Esto no se hizo, se malgastó con el cheque beber, los 400 euros, todas esas ayudas que todavía están ahora de enero de los hipopótamos, y la situación, la mejor prueba de que los españoles no se han dado cuenta del asunto, se vio en Semana Santa. Yo estuve viajando, hice 2.200 kilómetros, y recorrí Castilla-León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, deteniéndome cada día en uno de estos sitios, y tenía varias dificultades para encontrar alojamiento. Entonces eso significa que la gente... Hombre, tengo un amigo que dice que no está gastando el billete, la gente está gastando las monedas, que no cambia de coche, porque son 2 o 3 millones de pesetas, yo creo todavía en términos de pesetas, y entonces se está tirando billetes de 20 euros y 50. Está gastando en gastos menores y no en gastos menores. Sí, porque dice, el coche los tiramos, claro, llega un momento que los tirarán de 5 a 10 años, pero cuando tenga 10 años el coche, entonces la cosa será... y no hacen reparaciones en casa o no cambian de casa, van a hacer reparaciones, pero cuando ya revienten las tuberías por muchos sitios, porque además no va a ser una cosa de un año, ni de dos, ni de cinco, ni de diez. Y estamos al borde del rescate, y se han visto ahora mismo cómo ha estado la situación en Portugal después del rescate, y la situación en Portugal ha empeorado. O sea, el rescate, no sabemos si ha servido para que en vez de estar peor, estén solamente mal. Y en Grecia, después de los rescates, no se sabe si están muchísimo peor, pero están peor. Es decir, ya se empieza a poner en duda que los rescates sirvan para solucionar algo, más que para hacer como hicieron en los últimos días de Franco, hibernarlo para que en vez de morir hoy, le bajamos la temperatura, muera dentro de diez días. La cosa me vuelo yo que va por ahí, porque encima, con las medidas que se van a tomar, que el gobierno ya anunció que se van a tomar, yo creo que la economía va a quedar contraída, no se va a generar empleo, no sé si subiendo impuestos, con esto no quiero decir que las que yo tenga soluciones diferentes. Va a haber todavía más, como se dice, más B, más dinero negro, más economía sumergida. La amnistía fiscal era un mal menor que escandaliza a los que... Pero digo yo que el que supo aguantar el tirón de estos diez años de fraudón de Hacienda, no me va a venir ahora el arrepentimiento y decir, bueno, pues voy a ser bueno y voy a aceptar la amnistía y voy a pagar nada más que el 10% de lo que tenía que... Vamos, no sé yo cómo va a estar la cosa, pero es verdad que le importa poco lo que aquí decían en Asturias los votos, van a tener que gobernar sobre un campo santo. En Andalucía, por ejemplo, que es verdad que vengo de ahí también, están exactamente igual, o sea, creen, esta gente que vota por el que gana, cree que gana él, o sea, es como si el que acierta la quiniela, ¿no? De manera que el que apuntó el otro día que el Valencia iba a empatar con de Madrid, le sirve si acierta catorce o quince o trece, pero si solamente acierta ocho o nueve no se va a sentir mejor persona, salvo los que sean gilipollas, por haber acertado, porque estos que votan diciendo, voy a ver si es cierto, voto por el que yo acierto que creo que va a ganar, en vez de votar por el que va a mejorar mi situación, particularmente la mía, la del que vota, ¿no? Y en Andalucía, estos dicen, bueno, si votamos por el PSOE y el PSOE gana, el PSOE va a seguir manteniéndonos el chanchullo, que era lo que decía Gustavo en otras palabras, ¿no? Pero no saben que el chanchullo no solamente se acabó, sino que todavía va a, la situación va a empeorar porque han tomado como medicina el peor de los venenos. Bueno, en cualquier caso, y ese era el tema inicial, hemos estado hablando del tema de cascos y veremos a ver si la justicia devuelve no a este partido, al de Foro Asturias, ese escaño perdido, pero parece que va a estar complicado. Eso sí, la pelea judicial se puede alargar muchísimo tiempo, por lo que veo. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos. ¡Gracias! A vosotros, desde luego, extraño, curioso, lo es, ¿no? El cazador cazado y como a veces dice Fernando, los pichones disparan a las escopetas. Sí, es los manifas, ahora contra los manifas profesionales, ¿no? Claro, eso, en el mejor de los casos, era un fracaso, porque si hay alguien que ha estado viviendo todos estos años de organizar manifestaciones y así han salido, son los sindicatos, que lo único que hacían prácticamente de cara al exterior, bueno, todavía el otro día organizaron una, porque lo de la manifestación del otro día fue como si el padre le hizo a los hijos, chavales, como yo no tengo ni una perra, pues se me acabó el dinero y el sueldo y el paro y todo, este fin de semana no hay paga. Y los hijos dicen, bueno, pues protestamos haciendo una huelga de hambre, que eso ha sido la manifestación del otro día, ¿no? Entonces estos, tuve yo un encontronazo con el padre de Gustavo Bueno hace muchos años, lo voy a contar, en el rectorado, bueno, porque yo quería que la Facultad de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación mantuviese Gijón como buen Gijón es amante de lo suyo. Y el padre de Gustavo, don Gustavo Bueno Senior, pues pretendía lógicamente y consiguió que se trasladase a Oviedo por razones que ahora no nos conviene andar alargando, porque es historia muy pasada. Pero tuvimos una discusión en el mismísimo despacho del rector. Y claro, la calidad intelectual de Gustavo Bueno era infinitamente mayor que la de un pobre alumno que se llamaba Fernando Fernández Guerra. Y entonces estábamos argumentando los dos con Teodoro López Cuesta, que a la sazón era el rector de la Universidad de Oviedo. Y hubo un momento en el que yo tenía muy claro lo que quería, pero no lo sabía exponer con tanta brillantez como lo hubiese hecho Gustavo Bueno. Y le dije, claro, yo tengo razón y se la he hecho a baloncesto, porque es el argumento, las armas, las herramientas que yo manejo. Porque usted, aunque defendiese ahora la postura contraria, la que faculté quedase en Gijón, tendría razón porque dialécticamente me gana por goleada. Dicho en otros términos, cuando se planteó un debate antitaurino en la televisión, pusieron, de verdad, he dicho ya en serio, en serio, a dos chavales con un síndrome de Down leve, pequeñito, y pusieron a defender los toros. Sí, Manolín Valledor, bueno, que cobra además una minusvalía por ello, y a otro, Ander Azcaratel, que anda recogiendo por aquí fotos y tal. Y enfrente pusieron un catedrático de biología y tal. Entonces, claro, el debate fue ganado por goleada, por el catedrático que estaba utilizando su herramienta propia. Es decir, que aunque los manifestantes, y ahora aterrizo, aunque los manifestantes antisindicatos estuviesen cargados de razón, seguramente fracasarán porque se están metiendo en camisa de once varas. Es decir, están manejando como herramienta una que no le es propia a su oficio. A los sindicatos, yo les diría zapatero a tus zapatos, nunca mejor dicho, ¿no? Y a estos, lo que tienen que hacer es buscar un sistema completamente diferente a lo que es una manifestación para desvirtuar aquello que una vez me dijo Álvarez Cascos cuando era concejal del Ayuntamiento de Gijón. Cuando quisimos hacer una manifestación por no sé qué motivo, y Álvarez Cascos era el único representante de la Enzo Popular, defendió la no manifestación basándose en un argumento muy civilino, muy maniqueo. Y era el siguiente, aunque la injusticia sea muy grande, si en un agravio comparativo entre Gijón y Candás, tiene razón Candás, la manifestación de los candasines no va a poder llevar adelante cuantitativamente las razones porque son muy pocos en contraposición a los de Gijón. Y la razón la mantienen, o dicho en otros términos, el pueblo crucificó a Cristo diciendo crucifícalo, crucifícalo. O el gobierno de Hitler se justifica porque ganó por las elecciones democráticamente en Alemania, aunque luego se supone que no tiene razón, ¿no? O sea que vengo con esto a acabar diciendo que no me importa mucho que la manifestación de antisindicatos tenga éxito o no lo tenga porque eso no quita ni da más razón a unas instituciones de las que yo puedo argumentar, no es el momento, que están totalmente obsoletas porque se quedaron en unos planteamientos que son de los años 70, de los años 70 en España, de los años 60 en Europa Occidental, de los años 50 en Estados Unidos, etc. Sí, bueno, antes hemos estado hablando de la democracia, de los partidos y cosas de estas. Y la contradicción en la que estamos es que por una parte son los partidos políticos los que se supone que nos representan y los sindicatos y sus huelgas políticas están sin legislar constitucionalmente. La ley de huelga que hay es preconstitucional. ¿Qué quiere eso decir? Que en realidad el poder de los sindicatos actualmente es contradictorio con el poder de los partidos políticos. Cuando se vota, cuando la ciudadanía vota, vota a los partidos y los sindicatos se atribuyen a ellos unas representaciones que las tienen ganadas porque siguen cobrando la subvención. ¿Cómo se resuelve eso? Cortando radicalmente las subvenciones a los sindicatos, que los sindicatos vivan estrictamente de las cuotas de sus afiliados, regulando el derecho de huelga de una manera que las huelgas políticas no tengan sentido al margen de la discusión política. Es decir, los sindicatos no pueden ser una reorganización de la ciudadanía distinta de los partidos políticos que votan en las elecciones. Porque eso ya es estar jugando con una situación pre-conquista del Estado y pre-ruptura del sistema democrático. En este sentido, estos que se manifiestan contra los sindicatos, pues yo no sé quién lo mueve, pero probablemente podrían ser los mismos sindicatos. El fracaso va a ser notable. ¿Por qué? Es cierto que la mayor parte de la gente está desde los sindicatos hasta las narices, pero no lo suficiente como para ir a manifestarte. ¿Por qué te vas a tener que ir a manifestar contra los sindicatos? ¿Qué sentido tiene eso? Si es que es ridículo. Quiere decir que va a ser un fracaso tan grande como la manifestación de los ateos de Madrid que quisieron boicotear las procesiones el otro día y se juntaron 20. Y tienen también anunciado una manifestación a la cual irán 30. ¿Dónde está el error? El error o la disfunción está en que en los últimos tiempos yo percibo que la prensa no se entera. El grado seguramente tiene que ver con los desajustes notables y con el desequilibrio que hay en todos los medios de comunicación con la crisis económica en la que estamos, pero se están colando unas noticias y se están dando vuelo a determinadas cosas que o bien hay una voluntad de confundir, de entretener al personal para hablar de otras cosas y para no centrarse en las cuestiones fundamentales, pero en este caso esa manifestación yo creo que es un brindis al sol y que va a beneficiar a los sindicatos que van a poder decir, como bien decías tú, pues mira, si no va nadie, si tenemos aquí apoyos. Cuando son miles y miles y miles los liberados y los sindicalistas que tienen por oficio que ir a sus manifestaciones porque es lo único que hacen, es invisible y que en el fondo van a defender lo que es suyo. Y que no quiero que parezca aquí que yo estoy en contra de, vamos, que aquí en este país pasa una cosa muy curiosa. Uno se puede meter con el ejército, se puede meter con el clero, se puede meter con la corona, se puede meter con los partidos, se puede meter con el comité de árbitros, se puede meter con los toros, se puede meter con lo que uno quiera, con la bolsa, con la banca, con lo que le dé la gana, pero que nadie se meta con los sindicatos, amigo, porque eso es ya anatema. ¿Por qué? Análízalo. ¿Por qué? Porque en el fondo han logrado transmitir la imagen de chantaje perdón a vidas a la ciudadanía, de que, ojo, que si quisiéramos hacemos la revolución. Están viviendo, ahora se está viendo... Con dinero del Estado, están anti-Sistema, anti-Estado con el dinero del Estado. Están viviendo de una fantasía relanzada por la memoria histórica, porque no fue así nunca. Ahora, estos días que están en la antesala de las memoraciones de los 50 años de las famosas huelgas mineras del 62, ¿no? Y se está presentando el asunto. Las huelgas que ayudaron a traer a la democracia. ¿Qué tiene que ver el culo con las temporas? Y fueron unas huelgas que fueron un fracaso absoluto, porque de ser las huelgas políticas que se pretendían para acabar con el régimen se trocaron en unas huelgas puramente de sueldos y de mejores condiciones que el régimen podía absolutamente incorporar y adocenar y domesticar a ese supuesto fermento revolucionario que estaba en la clase obrera. Eso ya se acabó hace mucho tiempo, pero siguen viviendo de las rentas. Añadido con el asunto de la memoria histórica. Entonces, de ahí, que parezca que... Y cuando se organizan los piquetes informativos, y en el último algo lo hemos visto, pues ahí se ve el punto de matonismo que hay. Hombre, en el fondo, seguramente la anomalía española es cómo desapareció el anarquismo que había en los años 30 de esa manera. Claro, porque la mayor parte de los anarquistas no pudieron irse al exilio como se pudieron ir los socialdemócratas, porque no, se quedaron aquí. Y los anarquistas se integraron muy bien en las filas del franquismo, pero ese toque anarquista se mantiene sin cesar en la ciudadanía, que por otra parte se lo ganan a pulso. Claro, con 17 autonomías, con estas cosas, pues o eres un poco anarquista o te vuelves loco, ¿no? Pero cuando viene luego la racionalidad económica, pues pasan las cosas que pasan. Pero bueno, así, quiere decir, por supuesto, que florezcan las mil manifestaciones y que haya otra, habría que hacer otra contra la manifestación que va contra los sindicatos y etcétera. Bueno, porque al fin y al cabo hay cien mil parados en Asturias, hay que hacer pues entretenimiento, porque si no el personal pues enferma. Bueno, y al obispo de Alcalá, ¿qué le decimos? Porque, bueno. El obispo que diga misa. Que diga misa, ¿no? Claro. Hemos asistido este fin de semana, curiosamente coincidiendo con la Semana Santa, a una enorme polémica que sobre todo en las redes sociales pues las ha incendiado prácticamente, para los que no lo sepan y ya es raro, porque ya digo, que ha sido una de las cosas más comentadas el fin de semana, decir que el obispo de Alcalá cargaba contra la homosexualidad y el aborto y decía, quiero decir una palabra, a aquellas personas llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niños que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen, van a clubes de hombres nocturnos. Os aseguro que allí encuentran el infierno. Eso es lo que ha dicho. A mí me recuerda esto, aquel chiste, seguramente lo recordaréis, de un cura que en su sermón está amonestando a los feligreses en contra del vicio de fumar y le dice, no fuméis, no fuméis y les dice, un cigarro lleva la bebida, la bebida a una mala mujer, una mala mujer a la perdición y un feligres le preguntaba al otro, oye, ¿y este qué tabaco es el que fuma? Pues a mí me recuerda todo esto, porque este hombre ha hecho un desenlace similar de aquel que va allí y luego va y al final... Hombre, si yo fuese muy malo, que no lo soy, como decía Eduardo Manquiña, yo no soy como esos que dicen que todas sois más putas que las gallinas, aunque lo piense, decía Eduardo Manquiña en el Bach. La primera cuestión que me viene a la cabeza es, ¿cómo sabe el obispo tan bien el recorrido, el circuito, que una cosa lleva a la otra? ¿Cómo se lo sabe también, no? Es un poco sospechoso. Bueno, pero ya, para tomárselo un poco más en serio, digo yo que a los homosexuales ateos lo que diga el obispo los traerá sin cuidado, no sé por qué se rasgan las vestiduras. Yo a mí nada más que me importa lo que dicen las personas que tienen relación directa o indirecta conmigo, pero lo que un chino en China, en Shanghái, ahora mismo opine de mí, me la trae al pairo. ¿Por qué me voy a escandalizar? Porque el obispo sea consecuente con unos ideales concretos de un sector de la iglesia católica que dice que, además es que mezcla churras con verinas, es verdad que la homosexualidad está condenada por la iglesia, sí, es verdad que el aborto también, sí, pero de eso a todo el lío de la malicia del pecado que destruye al hombre y a la mujer por ir a la cruz nocturna de no sé qué más, bueno, yo me lo tomaría risa. Yo si fuese un usuario de esto y me enterase de eso, diría, pues hombre, ven que estás invitado a una copa y a lo que haga falta, ¿no? No, no entiendo por qué se mete en este berenjenal. No sé si está tomado muy fuera de contexto. No, parece que es literal. Más que nada porque... No, no, lo escuché. Y esa es la polémica también. Es que lo retransmitió, la misa la estaba retransmitiendo Televisión Española, que muchos han criticado ahora que cómo es Televisión Española Televisión Española luego hizo... No, dio difusión y lo criticó. Bien, criticó las palabras del obispo, quiero decir, ¿no? Pero habla de una sociedad enferma, pues sí, posiblemente sea una cosa más del millón de cosas que pueden demostrar si la sociedad está enferma o no, porque habría que mirar cuantitativamente qué parte de la sociedad es esto, porque podríamos decir, por uno vamos a condenar, en palabras del mismo Cristo que inspira al obispo, ¿no? Por uno de estos vas a condenarnos a todos. No, si encuentro entre todos ellos cinco hombres justos en todo... No destruiré Sodoma y Gomorra. Y si fuesen diez, y si fuesen cinco... Aquí parece que está hablando de todo el mundo. Hombre, el obispo Alcalá, yo creo que lo mejor que puede hacer es decir que desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia hay pecados contra natura, tomando como ejemplo lo que se entiende lo que es cumnatura, ¿no? O sea, lo que va a favor de la naturaleza. Es decir, tendría que echar mano de Darwin casi, pero ahora que ya lo tiene medio aceptado, ¿no? Es que es una pura contradicción también en una parte del... Porque la homosexualidad está condenada y el aborto también en genérico, algo así como odiemos el pecado, apiedémonos del pecador. ¿Qué pasa con Judas? O sea, si uno en el último momento, dicen, se arrepiente justo antes de morir, podrá entrar al reino de los cielos. El clero, después de la que ha caído con el fundador de los legionarios de Cristo, con Marcial Maciel, y después de la que ha caído con todos los presbíteros sodomitas que han ido surgiendo por doquier, pues lo que tenían que tener era un poco de prudencia. Al margen de que, en el fondo, muchas de las cosas que dice, pues son absolutamente verdad. Es decir, y esta noticia ha venido muy bien y ha sido aireada convenientemente para, por ejemplo, opacar una noticia que yo encuentro muy interesante en la misma línea, que fue el haber retirado en Italia la serie física y química que estaban poniendo allí, porque provocaba la corrupción de la juventud según los esquemas zapateristas, defendiendo que no existían reglas y que todo vale. El grado de corrupción de nuestra sociedad española y europea es absolutamente total. El grado de corrupción y de degeneración es absoluto. Pero es una situación de tal nivel de corrupción que no hay por dónde cogerlo. Porque corrupto es que estén ganando determinados personajes las variedades que están ganando. Corrupto es que esté la prostitución y que haya unos niveles de pobreza y de gente pidiendo y unos abusos a unos niveles. Pero ¿qué sucede? Que la tolerancia es absoluta porque como se ha empezado por desprenderse de las normas morales con las que se estaba funcionando en la sociedad y entonces hay que tolerar porque es su religión, pues que un maometano pegue a su mujer o que le sometan a una operación para estirparle el clítoris o lo que sea. Eso hay que respetarlo por la tolerancia. Ahí ya se entra en un desbarajuste absoluto que lleva al todo vale y el único límite es el que marca el código penal y el señor juez. Y en ese sentido el grado de degeneración es total. Grado de degeneración que seguramente es necesario para poder mantener una democracia con miles y millones y millones de personas que no tienen otra cosa que hacer. Dicho de otra manera, si las televisiones por la noche no pusieran unas horas de brujas y de pornografía, si no, si internet no estuviera absolutamente saturado de esos mismos productos es basura de consumo sencillo, pues probablemente el grado de conflictividad social sería mucho mayor. El grado de robos, de asaltos sería mucho mayor. Es decir, nos hemos tenido que ir acostumbrando a ceder a base de degradar el conjunto de la vida social para que se pueda mantener esta situación absolutamente podrida en la que estamos. Porque estas cosas que ha dicho el obispo, por ejemplo, con otras palabras, te las defenderían en Cuba, por ejemplo, sin ningún problema. Es decir, sin tener... porque ahí en el fondo el grave error y lo que a muchos molesta es que el clero, todas estas argumentaciones, las quiera bautizar todas y las quiera todas dar una lectura religiosa y bíblica. No, no. Si son asuntos que tienen que ver con las vidas de las sociedades a una escala antropológica y de poder lograr los equilibrios. En China, por ejemplo, tienen ahora verdaderos problemas con las drogas y con la prostitución. Drogas que habían... y con el juego. Los chinos son proclives al juego. Lo sabemos en Occidente que abrimos casinos para que nos dejen las divisas o los dineros que ganan aquí. Pero, de hecho, en los años 60, en la época del presidente Mao, se había logrado frenar absolutamente las drogas que habían sido utilizadas por los imperialistas ingleses y occidentales y franceses, etc. Ahora, esos son asuntos que están refluyendo. ¿Lo patrocina el gobierno chino? ¿Puede ponerle freno? Le es muy difícil porque la libertad de comercio, el creer que eso es la libertad, etc., etc., pues pasan esas cosas. En este sentido, seguramente el mayor error que comete el personal es que, aunque en teoría se sepa que estamos totalmente moderados por la propaganda, por la publicidad, luego no nos aplicamos el cuento. Y el grado de control social que ha tenido la televisión en la época de Zapatero, con las series famosas, que han ido adoctrinando y que han ido cambiando las costumbres a unos niveles de descomposición también social, en donde los daños se tardará tiempo en ver, pero probablemente se quedarán muy disimulados por la gran crisis que estamos atravesando. Y en ese sentido, yo creo que el obispo este, que por otra parte sí que puede tener fuentes de información tremendas, porque no olvides, Fernando, que todavía hay muchos millones de españoles que van a confesar y que le cuentan al oído todo. En la confesión auricular le informan al confesor de casi todo si el confesor es suficientemente hábil como para interrogar al penitente. Probablemente han perdido muchas facultades en los mismos tiempos, pero bueno, pero aquí dice que en principio, en teoría, un obispo de la iglesia de Roma tiene fuentes de información bastante fiables, al margen de que tiene que lidiar también con las reses descarriadas de su propia rey o catárroga de clérigos que de él dependen. Pero bueno, lo que sí ha pecado es de falta de prudencia y de imprudencia cuando además, aprovechando que ese día retransmitían la televisión por el canal público, que también tiene gracia que se justifique la televisión pública porque así emiten una misa y dan unos minutos a la semana a los judíos y otro a los musulmanes y otro a los agracenos, que nos sale carísimo, pero bueno, el obispo pensó que se iba a convertir en una estrella y ahora sí, si quisiera ya podría ir a Sálvame y todo, pero seguramente no le dejaran. Hoy había una besada, lo digo porque es noticia de última hora, delante del obispado, en donde iban homosexuales, reyes, lesbianas y heterosexuales y de toda condición sexual y pansexuales, de todo tipo, a hacer una besada y gritaban, somos personas, no somos enfermos, como si los enfermos no fuesen personas, o sea, reivindicando el papel de personas, como si los asesinos no fuesen personas y los violadores no fuesen personas y tal. O sea, en vez de reivindicar, que no tienen que reivindicar nada porque el obispo no actúa sobre su vida, vuelvo a insistir, que no actúa sobre sus impuestos, hoy estoy especialmente sensible, ni sobre su sanidad, ni sobre educación, sobre las cosas que, si a mí la iglesia me resbala lo que dice en el púlpito, yo como no oí la misa no me sentí aludido, no porque no sea homosexual, sino porque no estaba escuchando, a mí no me importa lo que el obispo que diga a misa, ¿no? Vuelvo a insistir en que esta gente se escandaliza mucho, y luego resulta que el contenido... Fernando, es lo mismo que ya hemos comentado otras veces con los ateos, etc. En el fondo le dan mucha beligerancia, y entonces es la pescadilla que se muerde la cola, es un problema que con su pan se lo coman unos y otros, vamos, es un asunto que a mí particularmente me trae al fresco. Ahora, el obispo ha sido imprudente, salvo que la iglesia romana esté tan desesperada que ya con tal de pillar titulares y estar en Twitter, porque igual sí, están crecidos después de una Semana Santa triunfante y gozosa, ¿eh? Es muy interesante, estoy subrayando yo, les ves con sus bolsas de plástico los fines de semana, cargados con botillas de alcohol, que piensan que van a descubrir el paraíso, y esto es verdad, es decir, aquí el obispo tiene toda la razón, ¿no? O dice, la malicia del pecado destruye al hombre y a la mujer, bueno, claro, otra cosa es saber si la homosexualidad es la malicia del pecado, está al plano. El paraíso te lo va a ofrecer él, ¿eh? Claro, es de la contradicción. No sé si Fernando quiere decir algo sobre física y química, yo tampoco veía esa serie. Yo no veía la serie, me enteré ahora, es que esas cosas que no me interesan y de las cuales me ha enterado esa serie, porque dice que representa la España del zapaterismo. Y que decía, eso sí que lo leí y decía, que es que por lo visto en ese programa había relaciones homosexuales, había líos entre profesores y alumnos y todo eso, y es lo que decía Gustavo, está muy bien diseñado. ¿Y qué pasa? Que no hay colegios en España donde las cosas funcionan. ¿Dónde queda el esfuerzo de los educadores serios, rigurosos, que están luchando no solamente con los cabestros que tienen en clase, sino con los padres de los cabestros que son todavía peores que los lechones a los que tienen que andar educando, ¿no? Entonces, eso no cuenta tampoco. En Cuéntame, es que toda España arroja en los años 60 y en los años 70, en las series de televisión que se pusieron en esta década, decías tú, ¿qué pasa? Que aquí no se fomenta ningún valor en el que el esfuerzo, la abnegación, los roles a los que tienen que copiar los chavales son Fernando Alonso o la putita que sale en interview o que sale en el gran hermano, no hay ninguna chica ni ningún chaval que pueda tener como modelo a alguien que con su esfuerzo de dedicación, estudio y aplicación ¿Por qué todos han querido, todas las autonomías, poner televisiones autonómicas? Porque en realidad la educación en España no la hace la escuela, los institutos ni la universidad. La universidad podría cerrar y no pasa nada. Los institutos podrían cerrar y no pasa nada. Bueno, sí, pasaría que habría unos millones de gente haciendo botellón toda la semana. Por lo menos están una serie de horas ahí atornillados al aula y entonces se logra tener estabulados a unos millones de jóvenes con las hormonas efervescentes que si no sería pues un problema social. Pero quien ha controlado y quien ha modelado, quien ha troquelado, quien ha aborregado y entontecido y cambiado los patrones y las costumbres y la moral, etcétera, han sido la serie de televisión. Y sobre todo, donde más afectan y donde más influjo tienen es en las zonas rurales y en las zonas menos cultas de la nación. Porque allí, al presentarles en los pueblos que tienen el complejo de ser de pueblo, que en las ciudades hacen esto, pues ellos inmediatamente al día siguiente intentan imitarlo. Y en 24 horas, si ellos han visto en una serie que llevaban, que se llevaban unos calentadores en los tobillos o que se daban un gesto así en la discoteca, pues luego irán ya al establo o a la discoteca del pueblo más cercano a hacer lo mismo, como borregos y como nada, como totalmente como imitamonos de esos modelos que perversos sociólogos socialdemócratas en buena medida, antiguos clérigos, han estado diseñando durante años para mantener atontado al personal con gran éxito, porque han vuelto a conseguir millones de votos en toda España, en Andalucía, eso lo juntas con el salario básico que garantizaban Andalucía, o que si aprobabas una asignatura te daban 300 euros, pues ¿qué más quieres? La felicidad permanente, lo que es que Europa ha dicho sí que ya pararon de dar dinero para mantener esa felicidad permanente. Y entonces ahora viene ya la de Bacle. Fernando, muchas gracias, hombre, por estar aquí en este debate. Me ha encantado, además ahora somos digitales. Y ahora viene Gemelu, además, por siempre, no se me olvide. No se lo quedan ustedes, que Gemelu es... Gustavo, igual, de muchas gracias. Y a... no, me dicen que si eres... bueno, yo creo que la imitación de Fernando Algemelu ya es más que conocido, no sé si alguien... como antes emitíamos en Telecable, igual hay gente que no lo sabe, que lo bien que se le da a invitar a Fernando Algemelu. Pero es un personaje... Estos chavales de los miedos son los lebreles, hombre. Estos, nada, estos corren ahí de cualquier manera detrás de los chavales. Y el entrenador, lo duque, puede, hombre. Pero es que... no vamos a ninguna parte, porque los chavalucos corren y tal. Pero nada, como lebreles, nada, no valen para nada. Los miedos no pueden subir. ¿Cómo suben? Porque, mira, no tienen directiva, no tienen perres, no tienen jugadores. Tienen un campo, pero igual, porque no va nadie al campo. Este es el gemen. Y lo hace, por supuesto, mucho mejor. No, no, este es el sucedáneo. Pero ahora, si quieren ver ustedes al auténtico, pues a continuación, enseguida, y por gentileza de Fernando Guerra, le vamos a ver. Señores, qué un placer haber estado con ustedes. Mañana volvemos para estar de nuevo aquí. Y ya como remate de esta tertulia hoy, ya digo, el gemelo ahora en unos instantes. Gracias, hasta mañana.